No hay público como Chile, es al fin Y voy, conmigo te ya, y lo hace pesar Ya llegamos, no sé dónde voy, siempre, en cada esquina Siempre pienso en ella, que me pone de la cabeza Y seguimos con las palmas arriba, yo estoy resaltando El que no salta esta noche es un abajado ¡Esa! ¡Santa Chile! ¡Santa Chile! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Jue! ¡Vamos! ¡Santa Chile! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!